Pimpina No le hable la Biblia, no le hable de oración Si convocaron ayudo, Pimpina nunca llegó A ella no le hable de Cristo, porque sabe más que usted Dice conocer misterios y saber quién está bien Qué cosas es la que pasan, ya Dios se la reveló Pimpina, tú necesitas un par de ayudos Para que reciba esa bendición Pimpina, tú necesitas no las rodillas Para que reciba esa bendición Pimpina, tú necesitas ser más humilde Para que reciba esa bendición Pimpina, tú necesitas no las rodillas El ministro de Fuego Pimpina, no te me incomode Pimpina, tú necesitas no las rodillas Se dicen ser diferentes en el mundo Se dicen ser diferentes en el mundo Solo hay dos Que un día desaparecen como elías o como el no Pimpina, tú necesitas no las rodillas 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 Ser más humilde Ser más humilde No las rodillas No las rodillas